Ellos son socios en los negocios. ¿Qué quedaste con tu hijo? Estrae muertos saliendo de la escuela. Pero rivales de sangre. El mío va para la universidad y el tuyo es un gatillero. Y una mujer los convertirá en rivales de amor. Si eres mío, vas a ser de mí. No me toques. Don Diego en la UCL está en peligro. La Garra del Guaraguau. Estreno domingo 12 de junio. 9 PM México, 11 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!